Sí, efectivamente, producto de la denuncia que se hizo el día 14 de junio pasado por la Seguridad de Administración del Hospital de acá de San Martín de Guía, se ha logrado efectuar diversas diligencias, entre las que pueden ver ustedes, la incantación de 14 vehículos, más de un millón de pesos que portaban en este momento la persona que se encuentra detenida. No obstante, se sigue en la diligencia, en otras aristas, digamos, para establecer la identidad de otros responsables. Pero la suma, en cuanto a la cantidad incautada, en estos momentos van sobre los 110 millones de pesos en vehículos. Así que por lo menos se ha recuperado parte del detrimento que sufrió este hospital. Al menos con el control se ha hablado de otros nombres, entonces es posible que no haya estado solo, obviamente. No, la figura se está configurando con el Ministerio Público, estamos estableciendo algunas responsabilidades y en el transcurso de la misma investigación se han dado la orden de detención correspondiente, una vez que establezcan suficiente evidencia para proceder en contra de algunas personas que actúan en conjuntamente con el detenido. ¿Podría aumentar la incautación de vehículos? Hasta el momento no lo sabemos, pero puede que aumente la incautación de vehículos y seguramente van a aparecer algunos responsables y producto de la misma malversación pueden estar estos dineros, digamos, en compra de otros vehículos. ¿En qué condiciones?